Los cerros de Chochicundinamarca rodean la casa de Ricardo Vanegas y Fanny Mora, una pareja que convirtió su casa en una granja autosostenible. Comenzamos básicamente con una huerta, una huerta orgánica, donde comenzamos a producir nuestros propios alimentos, ofrecerlos a los vecinos, a profesores, amigos, y poco a poco fuimos evolucionando hasta que nos dimos cuenta que había mucho más por averiguar y por incursionar. Cultivamos tomate, un día mis papás me mandaron a traer tomate, algunas verduras para el almuerzo, y pues, como ya lo he dicho, cultivamos con químicos, yo me intoxiqué, y pues para mis papás fue una experiencia muy fea, así que decidieron cambiar todo este ideal y hacerlo de una manera más sana. En esta finca, Fanny y Ricardo enseñan a sus hijos las labores del campo que han heredado por generaciones, y también a los colaboradores y vecinos, todo con el objetivo de rescatar las actividades campesinas que con los cambios del mundo han ido quedando atrás. Cuando ordeñan, por ejemplo, los niños, que a uno le parece muy curioso, vamos a ordeñar la vaca, y ellos creían que la leche salía de una caja, y no sabían que la leche salía, era la tetica de la vaca, y el hacerlo pues era increíble, pues a mí me parece que era algo muy curioso. El señor Ricardo tenía un convenio con el colegio en el cual se pretendía realizar y capacitar a los estudiantes para iniciar en estos proyectos de producción agrícola. Ricardo y Fanny comparten con niños y jóvenes sus conocimientos en siembra autosostenible y sin químicos, el tratamiento de aguas residuales y las formas limpias de crear energía. Para nosotros ha sido pues un poco difícil el comenzar a expresar lo que nosotros queremos enseñar a las demás personas, pues lo sabemos, empíricamente lo sabemos, lo sabemos hacer, pero nos ha quedado un poco difícil como mostrarles, dar la manera de enseñarles. Una de las novedades de esta finca es justamente la apuesta medioambiental. Por ejemplo, acá nos encontramos en un biodigestor taiwanés en el que los desechos de animales como vacas o cerdos bajan y a través de este tubo se fermentan para producir gas. Ese mismo gas es utilizado para labores de la finca, como la cocina o calentar los animales cuando están pequeños. Aunque durante la pandemia se vieron afectados porque no podían trabajar en los recorridos educativos, se enfocaron en vender los productos de su finca a sus familiares y conocidos. Hoy en día la juventud y los muchachos se están yendo del campo precisamente porque no hay muchas oportunidades, pero si nosotros tratamos de darle como otro sentido, en este caso lo de la granja, también hay una parte importante que a pesar de que vamos aprendiendo, la gente nos va enseñando, nosotros enseñando a la gente, podemos ir creciendo y tener todos una mejor oportunidad. En la granja de Ricardo y Fanny es posible adquirir productos orgánicos y cultivados en el lugar, además de conocer más sobre las labores del campo, una idea que comenzó con pocas personas, pero que con el tiempo ha ido creciendo. Su objetivo es mantener vivo el trabajo del campo y que no mueran las tradiciones que han estado en las familias campesinas de Chuachín. ¡Gracias!